Bueno, seguimos, entonces terminamos las 15, esta es la última, acuérdense, colocan aquí así, hacemos el espiral, metemos aquí, hacemos el espiral. Y la tenemos, aquí están las 15, entonces lo que tenemos que hacer es agarrar una cadena, la medimos al cuello del tamaño que quiera, si le quiere dejar aquí el espacio de la cadena y entonces lo que vamos a hacer es ir colocando la arbolla en la cadena, la primera tanda. La primera tanda es de 5, entonces tenemos una, entonces lo que tenemos que hacer aquí es abrir, entonces la colocamos aquí cerca del otro, dejando una cadena de espacio. La metemos y cerramos y así vamos haciendo. Esta es la primera, que es así, la segunda ya no es así. Estiramos bien la cadena. La introducimos, una vez que la introducimos, entonces trancamos. Nos va quedando la forma, entonces vamos a ir, seguir haciendo esta hilera. Abrimos así, y dejamos una cadena de espacio, metemos, halamos bien y metemos. Y volvemos a hacer el espiral. Van 3, van 3, la primera hilera en la cadena son 5, dejamos 1, metemos, estiramos y metemos. Esta es la más difícil, o sea, la más, la que dilata más es esta porque es directo a la cadena. Y colocamos la última, 1, 2, 3, 4, 5. Estiramos, dejamos una de espacio, colocamos, estiramos y colocamos. Y hacemos los estirales. Tenemos la primera hilera de 5, esta es la primera hilera. Ahora, las otras son más fáciles, colocamos así la cadena. Ponemos acá, colocamos así. La tenemos así.